Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es... Microsoft actualiza con grandes mejoras su soporte de Xbox. Una de las grandes cualidades que deben tener las consolas son por una parte su fiabilidad y buen comportamiento por el uso algunas veces desmedido de los usuarios y usuarias. Deben de ser máquinas capaces de soportar por un lado las exigencias en cuanto a potencia que requieren algunos juegos, sobre todo en los últimos juegos que al ser juegos más complejos exigen un aporte extra de las consolas lo que repercute directamente en su funcionamiento y en que la máquina se somete a duros esfuerzos para poder dar toda su potencia que requiere el juego. Eso hace que las consolas sean víctimas en algunos casos de sobrecalentamientos y ruidos sospechosos que no gustan nada a ningún jugador o jugadora que sobre todo buscan que la consola dé el menor ruido posible para conseguir estar lo más inmerso posible en el juego. Y por otra parte en el tema de que en el caso de que la consola le dé algún problema pues el poder solucionarlo de forma rápida gracias al servicio de soporte técnico del fabricante de la consola que normalmente se realiza a través de la web del fabricante y donde ya señalan los diferentes métodos para poder comunicarse con ellos ya sea por teléfono, email, chat u otro sistema alternativo. Y concretamente de estos servicios de soporte técnico voy a hablaros hoy en esta noticia y concretamente del que dispone el fabricante Microsoft para su división de consolas Xbox. Inteligente, veloz y pensado para las necesidades de los jugadores y jugadoras estos son los tres aspectos que promete satisfacer el nuevo sitio web de soporte técnico de Xbox al cual podéis acceder a partir de ya mismo los usuarios y usuarias de la plataforma de Microsoft que os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo. Según palabras del editor en jefe de experiencias de clientes de Xbox comenta lo siguiente al respecto Hemos reconstruido completamente el sitio web con un nuevo aspecto que hace que sea más rápido y más sencillo obtener ayuda con tu cuenta juegos, suscripciones y dispositivos. El nuevo sitio web no solo hace que encontrar ayuda sea más fácil e intuitivo sino que también proporciona notificaciones basadas en lo que está sucediendo con Xbox y tu cuenta para que la información que necesitas sea de primera mano. Microsoft recalcó que su sistema de soporte está disponible a través de la aplicación Xbox Assist en Xbox One en su sitio supportxbox.com así como en su foro de asistencia. La página de soporte ahora brindará de manera más clara y sencilla ayuda relacionada con problemas sobre juegos, suscripciones, dispositivos y cuentas. Gracias a esta nueva actualización ahora los usuarios y usuarias podrán recibir notificaciones basadas en lo que como he dicho antes sucede en Xbox y su cuenta. El sitio en estado beta que como he comentado dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo promete una búsqueda más inteligente de soluciones, las mencionadas notificaciones personales y soporte total para móviles. La última optimización mencionada te permitirá usar la página a la perfección desde un smartphone o una tableta así como en cualquier navegador. Además se habilitarán nuevas opciones de contacto. Si eres un jugador o jugadora es probable que tengas suficientes pantallas de retardo y carga. Puede que no lo veas pero hemos reconstruido SuperXbox.com desde cero para ayudar a que cada página se cargue más rápido detalló Microsoft. Como te he comentado antes esta actualización todavía está en fase beta así que Microsoft seguirá mejorando su página de soporte con la retroalimentación que reciba de sus usuarios y usuarias. Nuestro objetivo es resolver tus problemas, ahorrarte tiempo para que vuelvas a jugar. Después de todo, la diversión y el juego son los mayores logros que puedes desbloquear. ¡Feliz juego! concluyó Microsoft. Así que sabiendo que en la actualidad uno de los puntos fuertes de Microsoft y su división de Xbox sin duda era el soporte técnico que brindaba a sus usuarios y usuarias de sus consolas y servicios el saber que todavía lo quieren mejorar más es una muy buena noticia que como siempre voy comentando sobre todo por propia experiencia y por los comentarios que me hacéis llegar todos y todas Microsoft siempre ha tenido una máxima que es la de pensar en sus usuarios y usuarias y el de conseguir desde mi punto de vista ofrecer un muy buen servicio que ya quisiera yo que aprendieran otros fabricantes donde vemos como sistemáticamente maltratan de manera brutal a sus usuarios y usuarias y creo que no hace falta decir los nombres porque ya todos sabemos sobre todo quienes son Bueno, hasta aquí la noticia Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantenga bien informados Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia Hasta pronto y gracias por seguirme Adiós